Mi nombre es Gerardo Aurelio Gutiérrez Tueros, soy presidente de la red de productores de frutas y hortalizas de Santa Dominguita, que está ubicado a 15 kilómetros al sureste del distrito de Santiago. Y bueno, nosotros hemos partido de un punto de vista comercial, porque realmente nosotros sabíamos producir la tierra, pero no sabíamos comercializar el producto. Tan es así que aquellos que venían a acopiarnos el producto, se llevaban el mayor porcentaje de ganancias. Y nosotros cada vez estábamos más pobres, ya estábamos arrendándole a los mismos acopiadores, a las mismas empresas agroexportadoras, estábamos dándole en entrega nuestras parcelas para que ellos la conducieran y nosotros estábamos nos convirtiendo en un asalariado de ellos. Es así que nace esta organización. Es así que sale con una mística de querer reivindicarnos y poder obtener las ganancias del esfuerzo de nuestro trabajo. Tan es así que hoy en día esa organización es justicia en el precio. Porque si el precio era, por decir hoy día, un dólar 70, ellos nos pagaban el 50% del precio real en el espárrago. Nosotros ya estamos haciendo justicia en el precio. Nuestra organización no es con fines de lucro, sino es buscar un logro colectivo, buscar un estatus social mejor de vida para nuestra familia, obtener mejores beneficios colectivos. Eso es lo que logramos. ¿Cuántos asociados y cuánto es la cantidad de terreno que dispone cada asociado? Cada asociado ahí, de acuerdo a los estudios de suelo, le dieron entre 4 hectáreas punto 6 a 6 hectáreas punto 9. Y dígame, el tema es que ustedes antes la producción que lograban la llegaron a intentar exportar vía una procesadora. ¿Cómo es esta historia? Sí. En vista de que nosotros no teníamos buenos precios, también vimos la forma de exportar. Lo hicimos de forma exitosa, pero por una semana nada más. Le negociamos a Estados Unidos en forma directa con una empresa, Tambo Sur, y la otra empresa era Aiko. Nos cumplieron con los pagos, fueron muy fehacientes, pero en Aiko teníamos un problema que quienes nos alquilaban para procesar el producto, darnos servicio de maquila, nos cobraban caro. Y no procesábamos en el día que llegaba el producto a la planta procesadora, sino que nos dejaban dos a tres días. Y lo mismo sucedía a la hora de partir el producto hacia el aeropuerto de Lima para que se fuera al mercado final de los Estados Unidos. Igual, tampoco no nos brindaban el camión frigorífico para transportar nuestro producto. Bueno, en todo caso, ustedes también trabajan para poder exportar, tienen que tener rendimientos que lo permitan. ¿Trabajan con riego tecnificado y otra tecnología? ¿Tengo entendido? Sí. De las mil hectáreas que poseemos ahí de los 162 agricultores, el 60% ya tiene riego tecnificado gracias al beneficio del Ministerio de Agricultura a través de su programa del PSI. Y ahora, para exportar nuestro producto, ya estamos trabajando un programa en agroideas para tener el anhelo que nosotros queremos tener, es una planta procesadora del producto como es el espárrago. Ahora, el retorno del dinero prestado para el riego tecnificado, ¿cómo es? El retorno para el riego siempre tuvimos el apoyo de los mismos socios. Como siempre hay una parte dentro de lo que es obras civiles que había que aportar, nosotros los hicimos trabajando, excavando zanjas a lampa limpia. Aportamos con dinero que no fue mucho para hacer ese riego, al menos en la sociedad agrícola en la que nosotros estábamos, nos tocó un importe de 750 dólares por parcela de 4.5 y de 970 dólares a la parcela que tenía 6.9. Ahora, con esta historia van a financiar también una pequeña planta procesadora, es lo que me han señalado también. Sí, va a ser lo mismo. O sea, una parte nos va a dar el programa de agroideas dentro de los tratados de libre comercio que tiene el Estado peruano, en las compensaciones de los tratados de libre comercio para nosotros, ellos nos van a apoyar con un 60% y el 40% lo vamos a aportar nosotros los agricultores. En el tema crediticio estamos hablando no solamente agroideas, sino también una entidad privada. ¿Quiere decir que una entidad privada también ya les está prestando? Sí. Quien ha tomado confianza con nosotros es la caja Nuestra Gente. ¿A el interés? ¿A cuánto es? Con un interés bajo, de 1.6 mensual. ¿Ustedes ya no creen en Agrobanco, por lo visto? Tenemos que creer en Agrobanco porque es una instancia del Estado peruano. El problema es que es muy burocrático el crédito, no es oportuno. Viene el crédito a destiempo. Y ahora el crédito está bien alto, también ha subido el precio. Como ya anteriormente lo acaba de mencionar el presidente de la red de hortalizas, de Santa Dominguita, es casi el mismo problema que se suscita que en los pequeños productores agrarios. La Sociedad Agrícola de Servicios del Paraíso también son 15 socios beneficiados de la reforma agraria, de la ex cooperativa José Carlos Mariátegui, que como bien dijo y lo mencionó anteriormente el señor Gerardo Gutiérrez, de que el agricultor sabe, como dice, elaborar y trabajar sus terrenos, los campos que se le han sido otorgados por la reforma. Pero cuál es el problema que se identifica hoy en día, es el tema de la comercialización y el monopolio que existe, ya sea en el mercado local, incluso como a ellos se les ha suscitado el problema que ellos han exportado. Y en nuestro caso es un poquito distinto porque somos 15 socios. Y cada socio tiene un promedio de terreno de extensión de 6 hectáreas. ¿No es poco? No es poco. Sumado más o menos hacemos un promedio de 100 hectáreas. Tenemos recursos hídricos, los pozos propios, ¿no? Y se riegan nuestros campos más que todo con sistema de gravedad, como anteriormente lo hacían en las etapas de cooperativa. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Hoy en día, en la altura de la Panamericana Sur, kilómetro 330, en la ex cooperativa José Carlos Marietti. Claro, es una sociedad porque a raíz de que, como bien dice el gobierno, mediante la asociatividad puede ser competitivo. Es lo que en este caso los socios han creado, esta pequeña sociedad, y están, como dice, sobreviviendo a las amenazas que existen en los mercados. La cooperativa José Carlos Marietti, son cuatro sectores que existen hoy en día. Nosotros que somos Sociedad Agrícola del Paraíso, Agro Marietti, Luis Jerónimo de Cabrera y Santa Jatrui. Son cuatro sectores. Cada sociedad es, como dice, autónoma. Por lo mismo que sus terrenos lo tienen en sus mismos sectores. Ahora, sería factible, como usted dice, que se asocie, que todos pensemos así con una sola dirección. Yo creo que serían mucho más competitivos, más competitivos y tendrían más masa de tierras, incluso de los pozos que nosotros contamos. Pero también se identifican muchas problemáticas con los recursos hídricos hoy en día. Y no solamente de Paraíso. Hay muchos sectores, le hablo de los sectores de la zona alta, como el caso de Trapiche, Macacona. Hay muchos sectores que tienen este mismo problema, ¿no? El recurso hídrico, el tema de la licencia, el tema de créditos agrarios con agrobanco. Es mucha burocracia. Si hablamos de desarrollo, si hablamos de competitividad, yo creo que el gobierno no está aportando lo que tiene que aportar. Bueno, si hablamos de tecnología, es desarrollo, definitivamente, ¿no? Y eso es lo que a nosotros hoy en día, en este caso, bajo mi dirección, estoy tratando de desarrollar. Ya se sienten los pasos que se están desarrollando, ¿no? Como el tema de los pozos. Nos falta casi un 10% para obtener nuestra licencia. Tenemos un pozo encamisetado, ¿no? Y con proyección de hacer proyectos de electrificación. Y a futuro también, como tienen los vecinos de Santa Dominguita, ¿no? De hacer con un sistema de riego tecnificado. ¿Qué necesitan energía? Hoy en día sí energía, lo necesitamos. Pero lamentablemente, pues, hay muchas cosas que se te suscitan en el trayecto. Tenemos buena misión, buena visión. Estamos muy organizados, ¿no? Y hoy en día, pues, como usted ya podrá estar escuchando lo que le estamos mencionando, somos una pequeña sociedad productiva que a futuro se está proyectando ser competitiva como otras empresas.